Bien, buenas, ¿cómo estamos? Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de cómo pasar realmente de los entrenamientos del verano a los entrenamientos no más específicos, porque realmente tampoco hay entrenamientos tan específicos de cada competición, pero sí entrenamientos más enfocados hacia la competición. Es decir, en el verano, lógicamente, bueno, pues bajamos nuestro ritmo un poco, las temperaturas son altas, las pulsaciones se elevan, entonces bajamos un poco el ritmo sin parar de entrenar, yo no soy partidario de dejar de entrenar, sí de mantener una continuidad, pero bajar un poco el ritmo. Y después del verano, conforme las temperaturas, bueno, pues vuelven a bajar en el otoño, en donde las sensaciones suelen ser muy buenas, pues ya comenzamos ya pensando en las competiciones que tengamos durante el año. Habitualmente, bueno, pues depende, tenemos que aquí diferenciar si la principal competición es en el otoño o es en primavera, ¿no? En función de cómo sea esa competición objetivo, pues enfocaríamos la temporada de forma diferente. Pero bueno, vamos a explicarlo en el iPad y para, bueno, pues para dar algunos pequeños conceptos, algunos pequeños nociones, algunos pequeños consejos de cómo hacer realmente ese paso, ¿no? Esa evolución desde los entrenamientos de verano hacia las competiciones objetivo durante el año. Vamos allá, comparto el iPad y lo explicamos ahí. Bueno, bien, entonces, realmente pasamos del verano a una fase de competición. Esta fase de competición puede ser en otoño, es decir, bueno, pues de octubre a diciembre, o la principal objetivo puede ser en primavera, en donde aquí habitualmente, bueno, pues puede ser febrero a mayo, no suele ser, pero febrero a abril, ¿no? En estos meses. Claro, ahora estamos en agosto, en donde aquí bajamos un poco el ritmo, ¿no? Bueno, tenemos que pensar siempre en donde cuando hacemos esta, realmente es una evolución, ¿no? Hacia entrenamientos más enfocados hacia la competición, tenemos que pensar siempre en tres conceptos. Uno es, primero, la frecuencia de entrenamientos por semana. Es decir, ¿cuántos entrenamientos hago durante la semana, ¿no? Bueno, pues imaginemos, pues puede ser cuatro entrenamientos a la semana, cinco entrenamientos a la semana, tres, seis, número de entrenamientos a la semana. Entonces, lo primero es frecuencia. Lo segundo es la duración de cada uno de esos entrenamientos. Es decir, rodajes de 45 minutos, de 50 minutos, de una hora, de hora y 20, duración. Y la tercera es la intensidad de cada uno de esos entrenamientos. Siempre, en estos tres conceptos, tenemos que pensar de forma piramidal. De manera que, abajo estaría la frecuencia, después estaría la duración y finalmente estaría la intensidad. Cuando enfoco los entrenamientos a mis atletas, lo primero, para mí, los dos conceptos más importantes son los primeros, el uno y el dos. Bien. Esto, sobre esto, son los pilares sobre los que juego para hacer realmente este paso, esta evolución, desde los entrenamientos del verano hacia el otoño o hacia la primavera. Es decir, doy más importancia, hago más hincapié en esa evolución, en la frecuencia y la duración que la intensidad. Porque, al final, lo que a mí me interesa es meter horas de entrenamiento, tener continuidad en ese entrenamiento. Y la única manera de tener continuidad es regulando mucho la intensidad y dando prioridad a la frecuencia y a la duración. Imaginemos, bien, aquí ya tenemos, bueno, pues estos datos, frecuencia, duración e intensidad, evolución de agosto a otoño o primavera, en función de cuando sea uno, un objetivo u otro. Imaginemos que el objetivo, bueno, pues habitualmente suele ser el maratón. Bien. Dependiendo de si es en otoño o es en primavera, esta transición desde el verano hacia los entrenamientos de otoño o primavera serán diferentes. En el caso en el que el maratón sea en otoño, directamente hay una transición aquí, en donde lo primero es aumentar frecuencia, después duración, y mantengo intensidad. O quizás subo un punto de intensidad. Si el maratón es en primavera, regulo todavía más, pero aquí enfoco los entrenamientos hacia una carrera de 10 kilómetros. Solo si el maratón es en primavera. Si el maratón es en otoño, una de dos. O enfoco los 10 kilómetros en septiembre o directamente, no los hago. Cuando hago los 10 kilómetros, cada competición de 10 kilómetros. ¿Sí? Muy importante, ¿eh? Es decir, si el maratón está enfocado en primavera, hago una carrera de 10 kilómetros en otoño. Si el maratón está enfocado en otoño, o no hago carrera de 10 kilómetros, o hago una en septiembre. Y ya está. Y no hay más competiciones. A partir de ahí, lo primero de todo es la frecuencia. Claro, depende de cada atleta. Vamos a ponerlo esto en otro color. Depende de cada atleta, en cuanto al número de sesiones. Vamos a ponerlo en color azul. Ponemos frecuencia. Depende de cada uno. Pero la evolución puede ser. Quizá, ¿eh? En agosto, cuatro sesiones a la semana. Dependiendo de si la competición es en otoño, la competición objetivo, la carrera, el maratón es en otoño. Pongo, subo a partir de septiembre cinco sesiones a la semana. O, si la competición objetivo es en primavera, mantengo los cuatro. Para luego en primavera subir a cinco. Bien, eso es frecuencia. Duración. De cada entrenamiento. De nuevo, depende de cada atleta. Pero, habitualmente, duración de los rodajes, entre semana, cincuenta minutos. Para, dependiendo de si la competición objetivo es en otoño o sin primavera, normalmente, directamente, normalmente, subo a sesenta minutos en ambos casos. Y, mantengo los sesenta minutos. Tercero, intensidad. Aquí, claro, aquí va a haber gran controversia, ¿no? Porque, lo que yo voy a decir es que yo mantengo la intensidad. Es decir, si yo estoy haciendo controlados aquí a cuatro treinta, mantengo los controlados a cuatro treinta. Si estoy haciendo, esto es ritmo, controlado, a umbral y series de mil. Si lo estoy haciendo a cuatro quince, mantengo a cuatro quince. Pero, claro, lo que ha cambiado aquí es, fundamentalmente, dentro de la intensidad, la duración. Es decir, si aquí, vamos a ponerlo en rojo, estoy haciendo controlados, en agosto, de seis kilómetros, dependiendo que la competición objetivo sea, en otoño o en primavera, si es en otoño, ¿qué hago? Subo, ¿no? Y subo a ocho kilómetros, o incluso hago un dos por cuatro, un dos por cinco, un dos por seis, en cuanto a ritmo controlado, o un cuatro más seis por mil, seis más seis por mil, seis por mil, invirtiendo el orden, más seis, y en algunos casos, solo en algunos casos, hago un dos por ocho. Claro, he mantenido la intensidad, pero aumento la duración. Y aquí, en este caso, mantengo la frecuencia, es decir, hago un entrenamiento, vamos a ponerlo en azul, un entrenamiento a la semana, de intensidad, en donde mantengo la intensidad, y aumento la duración. Si el objetivo es del maratón, es en primavera, todo esto lo llevo aquí a primavera. Y aquí, lo que hago es, que lógicamente, hago la preparación para, si es en primavera, este atleta que tiene su objetivo en primavera, en lugar de hacer esto, en otoño, lo que hace es un enfoque más hacia 10 kilómetros. En donde, paradójicamente, mantengo intensidad, y reduzco un poco el volumen. Es decir, en lugar de hacer un dos por seis, pues mantengo un dos por cuatro, o un dos por cinco, o puedo hacer un cuatro por mil, más un cuatro, o un ocho por mil, más un mil, perdón, más un ocho por mil, o bien, un ocho de controlado, más un kilómetro. Es decir, juego, con las variables, frecuencia, duración, intensidad. En función de, cuando sea la competición, otoño, o primavera. Espero que os haya ayudado. Básicamente, resumiendo un poco, tenemos que jugar con, frecuencia, duración, intensidad. Doy mucha importancia, sobre todo, más que, he dicho durante el vídeo, más a la frecuencia, pero yo diría más a la duración, más que la frecuencia. La frecuencia, sí, puedo subir un poco, ¿no? Puedo subir de cuatro entrenamientos a la semana, a cinco. O de cinco, puedo subir a seis, dependiendo del atleta. Siete, raras veces lo hago. Y si lo hago, regulo mucho esa séptima sesión de la semana. A partir de ahí, mantengo intensidad, o subo un punto de intensidad, muy poco. Es decir, en lugar de hacer rodajes, o controlados, por ejemplo, a cuatro treinta, los pongo a cuatro veinticinco. Dependiendo del atleta, y dependiendo de lo que hayamos hecho durante el verano, y dependiendo de la evolución que haya tenido esa atleta. Y en función de que su competición objetivo sea otoño o primavera, lo enfoco más hacia diez kilómetros, o hacia maratón. Cuando el objetivo es el maratón, primo mucho, fundamentalmente, la duración de la duración de los entrenamientos, en donde subo un poco los rodajes entre semana, y evidentemente voy aumentando, claro, ahí no hemos comentado el rodaje largo, pero voy aumentando el rodaje largo. En donde en el maratón, normalmente, llego a rodajes de hasta treinta kilómetros, o veintiocho o veintiséis, dependiendo del ritmo que los que lo haga el atleta, es decir, entona dos horas, dos horas y cuarto, no más de dos horas y cuarto, en el rodaje largo. Y también aumento duración de esos ritmos controlados, manteniendo la intensidad. Claro, como he dicho, es paradójico, porque no es lo mismo hacer un controlado de seis kilómetros que un dos por seis, o un dos por cinco, o un controlado de seis, seguido de series de mil. La intensidad, aparentemente, es la misma, pero como la duración es mayor, claro, el estímulo que le estoy dando a mi cuerpo es mayor. Luego, sí, mantengo intensidad, pero al aumentar la duración, el estímulo es mayor. Probablemente la intensidad externa, es decir, el ritmo sea el mismo, pero la intensidad interna para el cuerpo, como he aumentado la duración, es mayor. El estímulo es mayor. Bueno, espero que os haya gustado. Os agradecería que deis el like, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y que compartáis el vídeo con vuestros compañeros de entrenamiento. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.